Hola, soy Lidia, del blog lidiaruizcamacho.com y estás disfrutando de este vídeo porque en algún momento has dejado tu email en alguna de mis páginas. Por favor, antes de nada, revisa que el email sea correcto y más que nada porque a partir de ahora vas a empezar a recibir una serie de emails de comunicaciones de mi parte. De no estar interesado, puedes desinscribirte en cualquier momento en todas las comunicaciones que realizo al final de mi email clicando el unsubscribe. Bueno, como ya me he presentado, pues mira, soy Lidia, Lidia Ruiz, estudié turismo porque me encanta viajar, conocer diferentes culturas, diferentes personas, países y los últimos 10 años me he dedicado a recursos humanos de internacional. La inestabilidad laboral que todos estamos sufriendo ha hecho que me plantee la vida de otra manera, desde un punto global, conciliando mi vida personal con mi desarrollo profesional, pero 100% de verdad. Las reglas del juego en los negocios, como sabéis, han cambiado. La tendencia laboral es la del autoempleo, donde personas con talento desarrollan proyectos en cualquier parte del mundo de una manera global. Entonces, Internet es la principal vía de comunicación, eso es obvio. Y es por ello que comencé este proyecto, pues para formarme como Internet Marketer y así poder aplicar mi experiencia de recursos humanos en los negocios online. Y como no, pues aquí estoy. Aunque no nos conozcamos todavía personalmente, imagino que te surgen los mismos miedos que me surgieron a mí cuando me puse a buscar en Google, pues negocios por Internet, negocio desde casa, trabajar desde casa, miedos a empresas fraudulentas, terror al fracaso... Bueno, en Estados Unidos está bastante avanzado este tema, ¿no? Y ya es habitual esta manera de vivir y de trabajar. En España todavía no estamos concienciados, pero estamos en ello y yo creo que estamos justo en el momento de todo lo que queda por venir. Antes de iniciarme en nada, pues como te he comentado, estuve varios veces investigando, mirando para realmente encontrar una empresa seria en esto del Internet, ¿no? Y me topé con Empower. Es una empresa americana, como verás en otros vídeos, que se dedica a dar formaciones online para emprender un negocio online con éxito. Bueno, ¿qué ofrece? Ofrece una plataforma de blogs viral, herramientas, formaciones online, de parte de gente experta en el marketing digital, que comparten su experiencia a través de esas formaciones online con todos nosotros. Además de Empower, está el grupo de expertos en Internet Marketing, que es el Lazy Millionaire League, y ellos tienen, lo que han hecho es ordenar un poquito la información de Empower, traducirla al castellano y ofrecer un plan de formación desde el minuto cero a todos nosotros, ¿no? Y además, como no, estoy yo, que aporto mi experiencia de recursos humanos de Internacional para poder ayudar a desarrollar tus soft skills o aptitudes en un tema motivacional, capacitación para un líder, desarrollo personal y, por supuesto, acompañarte con un plan de formación personalizado para conseguir el éxito de tu negocio. ¿No te parece ya un gran equipo y una oportunidad única? Te detallo un poco más. A ver, la idea del negocio es muy sencilla. Es un proyecto dirigido a personas que o bien tienen ya un negocio convencional o en Internet y quieren optimizarlo, o personas que no tienen ningún negocio online y quieren montar un negocio online, emprender un negocio online, ¿vale? Para poder, en cualquiera de los dos casos, necesitas una formación de las herramientas, de cómo montar un blog, de cómo optimizarlo, de cómo tener un posicionamiento en Internet, de cualquiera de las maneras necesitas una formación. Empower ofrece esas formaciones online. Yo, por ejemplo, en mi caso, lo que estoy haciendo es formarme como Internet Marketer y ofrecer esas formaciones online con un 70% de comisión por venta de los productos de Empower Network. No te voy a acribillar con más detalle del plan de pagos, pero te animo a que si necesitas alguna información adicional, tanto en mi blog como en vídeos, puedes encontrar más información al detalle para que no te quede ninguna duda. No hay secretos, no hay más secretos. Tampoco hay milagros. No se requiere experiencia previa en Internet, puesto que hay un equipo de profesionales que acompañamos desde el minuto cero para comenzar nuestro blog, ponerlo en marcha, generar contactos y así, por tanto, ventas, ¿vale? Eso sí, hay que dedicarle mucho tiempo, hay que tener muchas ganas, hay que ser capaz de ser humilde para seguir instrucciones, hay que ser constante para obtener resultados. ¿Estás preparado para darle un cambio a tu vida? ¿Tienes ganas de poder emprender tu negocio y organizarte como tú quieras, disfrutando de tu vida, de los tuyos, sin jefes ni horarios? Si aún tienes dudas, no dudes en contactarme, ya sea por email o por Skype, que en todas las páginas y comunicados que doy estarán indicados. No obstante, si ya lo tienes claro, no esperes más, también te puedes registrar en el link que indico debajo de este vídeo. De una forma u otra, me alegro de que hayas confiado en mí y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para poder acompañarte a conseguir tus sueños. Un saludo y nos vemos en otro vídeo.